Bueno, estamos justamente en comunicación ahora, los invito Eli y Quito a que conversemos con Mónica Macha, la diputada nacional, hablando de empoderamiento femenino, ayer que recordábamos a Eva. Mónica, sin lugar a dudas, en ese sentido, toda su agenda, mucho tiene que ver también con lo que es el género, así que es un lujo charlar con ella y dialogar con ella esta mañana. ¿Cómo te va, Mónica? Yo soy Javier Vicente, junto a Felipe Ficina y Elizabeth Machado en este, que es el programa de Luis de Día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, justamente un poco recordando a Eva, también manifestábamos el empoderamiento que hoy en día tienen las mujeres para transitar este tiempo. Este tiempo difícil de pandemia. ¿Cómo lo estás viendo, Mónica? Bueno, me parece que es un momento que está poniendo en cuestión todas las estructuras, y sobre todo las estructuras injustas que nos han contenido durante tantos años, ¿no? Y en ese punto me parece que, si bien nosotras como colectivo feminista, como un movimiento muy, muy amplio, con sus tensiones al interior, por supuesto, como toda construcción humana, habíamos logrado visibilizarnos y hacer de este espacio un espacio masivo, yo creo que hay una fecha que es el 3 de junio del 2015, donde tal vez aparece, emerge como con toda su potencia, este movimiento, y que después tuvo también otro hito en 2018 y demás, yo creo que es parte de toda esta etapa que, bueno, que hoy estamos atravesando la pandemia, pero que la pandemia no la podría ver separada de nuestro estilo de vida, pero no el estilo de vida, porque hay gente que la está pasando muy mal y que siempre la pasó mal, no, sino el estilo de vida del ultraconsumo en la Argentina y en el mundo. Me parece que hay ahí alguna cuestión, vos te escuchabas, no sé si era un oyente o que hablaba inclusive de la producción de alimentos, todos ahí cuando me conectaban al aire, y pienso cuántas cosas de esas están vinculadas a este, a un estilo de vida depredador, extractivista, yo a veces comparo el territorio, la tierra, las regiones, las tierras pobres, las tierras ricas, pero hay un despojo, es muy similar a lo que se ha construido sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Esos territorios desbastados, bueno, mujeres desbastadas y víctimas de la violencia de género, a veces de sus parejas, a veces de infusiones. Sí, sí, ¿cómo se impone esa cultura patriarcal, machista y de misogimia, sobre todo en los medios, no? En las redes sociales también, tiene una repercusión ese mensaje. Que ayer lo veíamos en carne propia con el caso de Mayda Mendoza, ¿no? Lo tuviste, Ababí, te compara el otro día en la comisión, ratificando, dicho, misóginos, y pareciera que está... Y limitando, sí, sí. Sí, bueno, yo creo que es una... que así como también escuchaba que recordaba a Medita, obviamente, allá 26 de julio, que también lo sufrió de ese modo, y muy en soledad, porque, bueno, en soledad o con sus compañeras, pero, digo, no... hoy tiene otra repercusión. Tiene otra repercusión el daño, pero también tiene otra repercusión la visibilidad y la solidaridad de muchas compañeras y compañeros también. Yo creo que, frente a la mujer, que se destaca y que tiene una tarea, y que es, bueno, en el caso de Mayda, una compañera que viene militando hace tanto tiempo, con sus condiciones, que se propuso y se enfocó en poder ser intendente de Quilmes, y lo hizo con toda la honestidad y tratando de construir, obviamente siempre hay sectores que quedan por fuera. Eso es inevitable, creo yo, también milito de hace mucho tiempo, y creo que siempre hay alguien que no se quedó con lo que... de Margell, algo de menos, pero en términos generales, ¿no? Se construyó en Quilmes, por ejemplo, una unidad que era muy complicada, porque, bueno, por la historia del distrito, por las situaciones en los espacios políticos, y ella fue tejiendo ahí, bueno, tratando de que todos estuvieran adentro, caminando Quilmes de punta a punta, militando esa posibilidad de ser intendente, y lo logra, le toca a esta situación, como nos toca a todos, tremenda, de pandemia. Ya veníamos, ya todos sabíamos, y yo lo hablaba mucho con ella, porque tuvimos dos años de ser diputadas juntas. O sea, esta cosa de decir, bueno, vamos a recuperar los gobiernos municipales, el gobierno provincial, el gobierno nacional, todos en campaña, sabiendo que vamos a recibir un país devastado. O sea, nosotros recuperamos Morón después de cuatro años, y después de haber sido 16 años gobierno, y te aseguro que la situación que tenemos a favor, una experiencia enorme de gestión municipal, pero la verdad es que vos decís, ¿cómo pudieron hacer tanto daño? Porque hay lugares donde nos ven negocio, 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 negocio. Pero yo te decís, ¿por qué esta destrucción? O sea, este espacio que era para los pibes, que era para la gente que necesitaba, digo, piensan en algunos ejemplos, y es que para pasar la noche en un lugar y no va a morirse de frío en la plaza de la estación, ¿por qué? Y bueno, claro, porque no está puesta la mirada ahí. Y bueno, y yo, esto volviendo a lo que vos decías de Mayra, mujeres que se destacan, mujeres que construyen desde otro lugar, que tratan de hacer una experiencia distinta, de hecho, se enferma de COVID justamente por su militancia y por su laburo como intendenta, no porque fue un asado o rompió la cuarentena para ir a una fiesta o un año de cumpleaños, digo, ¿no? Entonces, es como una situación de actividad, de odio, y un odio se encarna más o se expresa más cuando se trata de una mujer. Eso es así, digo, porque ahí está, eso en todo caso es efecto de la mitofinia, ¿por qué sucede? Por la mitofinia, por el odio de género, y nosotras no estamos, digamos, al margen de eso, ¿no? Nos pasa también, porque lo que le pasa a Mayra le pasa, por su tarea militante, porque es diferente de todos, porque es una de las mujeres más cercanas a Cristina, y porque es mujer. Sí, totalmente, Mónica, ¿cómo está? Felipe Ficina. Y en línea con esto y con un proyecto de ley que vos estás presentando, ¿no?, sobre variedad de género en medios de comunicación, quería que por ahí le amplíes a los oyentes de qué se trata este proyecto, donde vemos que en muchos medios, inclusive en los públicos, está esa disparidad, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Bueno, en principio es así como, digamos, más de organización o más programáticos, estamos trabajando en un proyecto que estamos empezando a escribir, empezamos la semana pasada, porque tuvimos primeros dos encuentros muy participativos durante junio, hoy tenemos otro, hoy a las 5 de la tarde, que son absolutamente abiertos, que el tema de la pandemia y la cuarentena, en todo caso, lo único, tal vez, que uno puede rescatar, es esta necesidad de hacer encuentros virtuales y que en ese punto, si bien tienen todo lo complicado y lo feo de no poder tener encuentros cara a cara con las personas y poder hablar desde otro lugar, tiene a favor que permite la federalización, ¿no? Entonces, son encuentros donde han participado compañeras y compañeres de todo el país para delinear este proyecto, para ponerle alma, corazón y cuerpo, digamos, o sea, poder pensar cuáles son los medios que necesitamos, pero no solo en los medios hegemónicos, en los medios comunitarios, en los medios universitarios, en los medios públicos y privados, en todos los medios de comunicación y en todos los roles, no solamente en lo que es la conducción o la locución de un programa, sino todos los roles que implican que un medio de comunicación pueda salir al aire, ¿no? Desde la parte técnica, cámaras, luces, bueno, los que están vinculados a todas esas acciones necesarias y que se articulan para que un programa pueda salir. Y la otra cosa es que le pusimos la representación justa, que ahí estamos rompiéndonos la cabeza para ver cómo lo expresamos, porque no hay ley todavía en la Argentina que nos permita plantear las cosas como nos gustaría plantearlas, así que vamos a ver cómo lo logramos, pero lo cierto es que no estamos avanzando en una ley que, por ejemplo, plantea la paridad entre varones y mujeres, que era lo que al principio de todo nos imaginábamos, y el grupo travesti-trans. Si no, no, que en realidad podamos pensar en las identidades de género, incluyendo la identidad del varón cis, heterosexual, de clase media, como una de esas identidades de género, y que esté repartido en modo justo. Entonces, en un medio de comunicación participemos todos, todas, todos de verdad, y eso tiene como distintas consecuencias. La primera, obviamente, es la participación más amplia, más heterogénea, más justa, y en una segunda instancia, y no menos importante, también es la construcción política de la información. O sea, yo creo que, si algo nos dejó clarísimo la ley de medios, si nos quedaba alguna duda, es que no hay noticia objetiva, que no hay periodista objetivo, o independiente, sino que todo responde a un posicionamiento. Y que lo mejor que nos puede pasar es que ese posicionamiento subjetivo, político, histórico, esté explicitado, porque el que escucha, o el que ve, o el que está siguiendo el eterno periodista o programa, diga, bueno, esta persona del metro del mundo de la actividad se posiciona acá, y desde ahí habla, y yo lo escucho porque me interesa, porque comparto. Ok, bueno, pero que todo se esté explicitado siempre, y nosotros creemos que si eso se logra, si esa participación justa y esa representación justa se logra, va a haber otras noticias que tal vez a mí me parecen importantes, y lo son, va a haber un modo distinto de posicion de información, porque, por eso digo que hay una interpelación subjetiva a la hora de pensar una información y de pensar cómo la vamos a dar, con qué la vamos a ejemplificar, a qué otros vamos a convocar para que resuercen una idea, todo esto que se hace continuamente, bueno, que además hay personas que tienen otro recorrido, otras trayectorias, y si a ese lugar le ha costado otras cosas, va a hablar desde ahí, y eso va a cambiar también el modo de construir información en la Argentina, eso nos parece también importante. Y por último... ¡Qué buen proyecto, Mónica, qué interesante! Y sí quería crear una cuestión, dos minutos, que eso lo estamos haciendo con las FEM, no lo estoy haciendo en soledad, es un proyecto que trae una organización de periodistas feministas de América Latina para poder hacer el proyecto, nada más eso. ¡Qué bueno, qué bueno, qué interesante! Vamos a seguirlo de cerca, Mónica Macha. Por último, bueno, se viene una agenda cargadita, seguramente para los próximos días del legislativo, con reforma judicial, con impuesto a la riqueza, va a haber confrontación, hay intereses en pugna, ¿cómo la está viendo, Mónica? Bueno, sí, 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 tal cual, con la posibilidad de que ingresen estos temas que son... Bueno, el proyecto de impuesto a las grandes fortunas es un proyecto que ya vivía hasta que está listo, que hay que ver cuándo se trabaja en el recinto, pero que está como muy avanzado. Vamos a tener sesión esta semana para trabajar todo el proyecto de moratoria de la deuda. Y sobre la reforma judicial, o sea, se está conformando la Comisión de Justicia, la realidad es que la pandemia tuvo, y la cuarentena tuvo sus efectos en todos los ámbitos, y en el Congreso, bueno, ha generado que tengamos que pensar otras formas de trabajo de las comisiones y de las sesiones, y que incluso algunas comisiones todavía no se hayan terminado de conformar, de constituir. Así que, bueno, hay que terminar con esa constitución de comisiones, y por supuesto, también a la expectativa y con todo el trabajo que significa el espacio legislativo desde un bloque oficialista, que significa poder trabajar y defender los proyectos que van a venir del Poder Ejecutivo. Así que también, más allá de lo que produzca cada diputado o diputada, que es una producción muy copiosa, muy amplia, bueno, también eso, ¿no?, cuáles son los proyectos que hoy el Ejecutivo necesita como herramientas normativas y legislativas para la gestión. Así que trabajando en esa línea. Mónica Macha, gracias por estos minutos que nos has brindado en el comienzo de la semana. Gracias a ustedes. Buena semana y buen día. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.